Yo tengo que decir, desde mi punto de vista, que la selección costarricense llega con un muy buen material, como hace tiempo no lo teníamos. Me parece que efectivamente Costa Rica debe guardar la historia, ¿verdad? Somos los mejores del área, eso está clarísimo. Hola chicos lindos, sean bienvenidos nuevamente a Gol México. La selección de Panamá superó a Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF con un global de 6-1 y dirá presente en la Copa América 2024 a jugarse en Estados Unidos. En enero de 2023, CONMEBOL y CONCACAF anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración estratégica para fortalecer y desarrollar el fútbol en ambas regiones. Esto incluye la organización conjunta de la CONMEBOL Copa América 2024 en Estados Unidos y la participación de seis equipos de CONCACAF como invitados. Y el primer clasificado es la increíble Panamá. La prensa de Costa Rica ahora elogia a Panamá. Panamá es nuestro ejemplo, es el ejemplo a seguir. Pero esto no siempre fue así, es por eso que ahora te mostramos el antes y después de la prensa tica. Escuchemos. A los panameños hay que ganarles el jueves y sacarles un buen resultado en el Ricardo Zapriza y terminar esta racha para ver qué pasa. Pero nosotros tenemos que ganarle a Panamá por lo menos un poquito abultado. A ver cómo se le saca un buen marcador. Pero yo tengo que decir desde mi punto de vista que la selección costarricense llega con un muy buen material como hace tiempo no lo teníamos. Me parece que efectivamente Costa Rica debe guardar la historia. Somos los mejores del área, eso está clarísimo. Pero clarísimo, la historia, los títulos, las participaciones, pero muy superiores a todo Centroamérica. Solo que en un juego como el del jueves o el próximo lunes, nada de esas cosas juegan. Absolutamente. Esa hegemonía no la podemos dejar caer, eso sí. No la podemos dejar caer. La hemos venido dejando caer y ya tenemos que parar eso. Porque esas diferencias que hay de 22 partidos a favor de Costa Rica contra 14 de Panamá, no la podemos dejar caer y ellos nos han venido ganando partidos amistosos y oficiales. Y ya es hora de que nuestros futbolistas y nuestra dirección técnica efectivamente hagan un acto a todo esto. Lionel, vea, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Decía una vez el motivador Mauricio, cuando usted se levanta y llega al espejo y ya se ha bañado, se está, como decimos nosotros, chaneándose para salir. Usted se ve en el espejo y dice, híjole, yo soy bien guapo. Mis padres se exageraron conmigo. Usted tiene que motivarse, usted tiene que sentirse que usted vale, que va para la calle a triunfar. Lo que dice Leo tiene mucha razón. La historia no la pueden borrar, es decir, un solo bombazo como creen en Panamá. Pero eso sí, eso sí, el jugador actual en ese partido tiene que decir, nosotros tenemos, somos los mejores y vamos a ganar ese partido. Partido, tenemos que motivarnos. ¿Cómo que ya de la noche a la mañana? Porque a mí le voy a ser sincero, Lionel, mostramos demasiado temor, demasiado miedo, diciendo, es que en el Zapriza sí les podemos ganar. ¿Quién pensaba antes en llevarse a Guatemala o a Panamá para otro lado? Ahí mostramos un poco de miedo. Ok, ya está hecho, lo vamos a hacer ahí, se va a llenar el estadio, pero el jugador tiene que mentalizarse. Nosotros tenemos que seguir siendo superiores en Centroamérica porque un par de partiditos no va a borrar la historia que ha existido de Costa Rica como favorito en Centroamérica. El equipo dirigido por Thomas Christensen también avanzó al Final Four por segunda campaña consecutiva y dejó calladito a toda la prensa de Costa Rica, esa misma prensa que menospreciaban a Panamá. Así que ahora escuchemos cómo llenan de elogios a Panamá. Y poner el 3 a 0 en favor de la selección de Panamá. Aquí ya sobra cualquier cosa. Aquí es simplemente... Es que yo no sé qué puede ser más humillante todavía. No sé qué puede ser caer más bajo. Nos están metiendo 6 a 0 en el global. Y entonces, yo sí me pregunto algo, oyentes de Teletica Radio. Si el muchachito que no ha ganado nada con la selección nacional salió a decir, y que nadie lo conozca, salió a decir que ellos juegan para ellos y no para la gente, pues entonces jueguen para ustedes también. Jueguen para ustedes. Sientan vergüenza. Eso es lo que tienen que sentir. Tienen que sentir vergüenza de lo que está pasando aquí en la cancha. Porque es una pena lo que está sucediendo aquí en el estadio. Y entonces, si juegan para ellos, si no les importa la gente, por lo menos tengan la pena, la decencia de jugar para ellos. Pero ni eso. No se están pintando la cara. 6 a 0, señor González. 6 a 0 en el marcador global. Sí, que respeten la camiseta que llevan puesta. Qué pasividad. Qué increíble. Qué ridículo. No sé ni qué decir. La verdad me da vergüenza. Como para ponerse esa bolsa de papel así una cabeza, y se viene ahora en el estadio Romel Fernández. La verdad me da pena, me da vergüenza. Tanto como hace un año cuando España nos estaba metiendo 7. De verdad se los cuento. Tan parecido o peor, porque es la selección de Panamá y es en CONCACAF. El otro día fue en el Mundial y fue a España. Hoy es Panamá. Y esto es una vergüenza. Es un ridículo. Es terrible. 6 en el marcador global. A mí me da pena. Ojalá que allá adentro también le dé pena y le dé vergüenza a Cristian. La camiseta de la selección nacional no la pueden manchar tan fácil en cuestión de días. Y estos futbolistas, y este cuerpo técnico, y este comité ejecutivo, porque yo sí, aquí voy a señalar a todos, a don Claudio Vivas, que están manchando a la selección nacional. Fondo y no. No. Que es tocar fondo. Y que somos una banda, que no jugamos absolutamente a nada, y que... No hay claridad. No hay claridad de juego, no hay claridad de conceptos, no hay claridad de jugadores. No se sabe quién la puede portar, quién sí. Colectividad no tenemos. Hay chispazos en lo individual, pero no solo se juega en lo individual. La verdad, hoy a mí me entra la duda en serio, con mucho respeto a los jugadores de la selección, que son de selección. Yo no sé si son de selección. Me parece que tenemos un equipo o una generación de jugadores que no es la misma que hemos tenido en época de oro. Quiero decirlo de esa manera. Me queda debiendo chamorro en el arco. Me parece que... Me queda debiendo chamorro en el arco. O sea, me quedan debiendo muchos jugadores. Me queda debiendo el entrenador, que yo sí... El entrenador recién vino. Ok, sí, recién viene. Sin defendernos, pero la verdad. Sí, pero entonces hubiese sido un poco más astuto. Más astuto para el dibujo táctico, no exponernos tanto. Quiero contarte algo ahora. Ojalá. Dale. Y no solo vivas también, pero esto también viene de muy atrás, muchachos. Yo creo que ya no está. Muchas gracias a Dios, pero un rol joven ya lo tiene mucho que ver en eso también. Cómo nos dejó. Luis Fernando Suárez nos dejó fatal también. Ellos han agarrado, bueno, entonces para... Es que... Venimos con un quilombo, como dicen ustedes los argentinos, arrastrando de... Y entonces resulta que asume un entrenador con todo el pecho inflado y le dice, es que en Ecuador, y es que en Ecuador, no señor, no se equivoco, es que usted no conoce de CONCACAF y ahí está, mire, también usted chocó contra la pared. No podemos decir que estos jugadores sean malos, y yo confío en que sea falta de trabajo y una improvisación absoluta, y una improvisación absoluta, que Gustavo Alfaro asuma esto, le voy a poner un ejemplo, porque Juan Pablo Vargas fue un desastre en la ida, y Juan Pablo yo no puedo decir que sea malo, José Pablo, José Pablo, los malos momentos de un equipo le pasan a cualquiera, ¿está bien? Eso, el mal momento de un equipo le pasa a cualquier equipo. Ahora, hace años que venimos jugando mal, y no hay un cambio, no hay un cambio, o sea, a los chicos no hay por ahí un partido, porque estamos con el agua hasta acá, se juega con la emoción, se juega con la garra, se juega con no sé con qué emociones, uno, no jugamos a nada hace años. Y eso es un golpe de realidad también para nosotros, porque nosotros también aquí nos creíamos de que, ay no, 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 lo de Panamá, no van a mundiales, y nosotros somos los que vamos a tantos mundiales, y a nivel de Centroamérica estamos aquí, y tenemos que estar, y vea, un golpe de realidad también para nosotros. No duran tanto tiempo. Sin duda Panamá se ha convertido en un callabocas. Bueno chicos, no olviden suscribirse. Todo el fútbol de CONCACAF aquí en un solo canal, así que suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!